Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta, en un nuevo duelo de Sprinters colombianos, Juan Sebastián Molano gana su segunda victoria en este Tour Colombia. La tercera jornada, como ya lo habíamos anunciado, iba a ser una dura prueba para los velocistas, pues se asomaba la montaña y habían demasiados intereses de por medio para disputar la general. Egan Bernal, desde el inicio de la etapa, salió a armar literalmente el desorden, acompañado de dos grandes corredores, pero sobre todo dos grandes amigos, compañeros de entrenamiento y de su día a día cuando está acá en Colombia. Estamos hablando del español nacionalizado colombiano Óscar Sevilla, el líder del Team Medellín, y Camilo Castiblanco, que también es de Zipaquirá y corre para el Team Illuminate. A solo 4 kilómetros de haberse dado la neutralización inicial, se armó esa fuga, y bueno, cogieron a los hombres del Education First sin calentar piernas, así que les tocó perseguir, y se encontraron en los hombres de la selección de Ecuador los mejores aliados, ya que fueron los que ayudaron a que pudieran alcanzar a la fuga en la que iba Sevilla y Egan. Los ecuatorianos se unieron para ayudar a su compatriota Jonathan Caicedo, que es el portador de la camisa naranja, la que identifica al líder del Tour Colombia. Muchos se preguntarán si esto está permitido, y esto pues hace parte del juego, ¿no? Crear alianzas, y bueno, más que nada en el ciclismo es como la hermandad, pero al mismo tiempo la rivalidad, porque cuando termina la etapa, después de darse de leña todo el día, todos vuelven a ser amigos. O si no, vean la publicación que hizo ayer Bob Jungels después de haber finalizado la etapa número 2. Controlada la fuga de Egan, Oscar Sevilla volvió a prender otra vez la hoguera con un arranconazo al que se pegaron los colombianos Sebastián Henaos de Linios, Félix Barón del Team Illuminate y el suizo Simón Peyor del Androni, quien sumó puntos en la clasificación de la montaña y es el nuevo líder. La fuga puso a sufrir de nuevo a los hombres del Education First, sobre todo porque eran el punto más duro, el ascenso al Moral y a Tierra Negra. Iban y se devolvían hasta Tierra Negra, y bueno, tuvieron que hacer esos cuatro tramitos de montaña a tope para alcanzarlos, pero aún así la fuga llegó a tener una gran ventaja. Tres minutos y esto ya complicaba la general porque Sevilla estaba a 1.22, así que ponía en peligro al ecuatoriano del Education First. De los 177 kilómetros de la jornada que se disputaron entre las poblaciones de Paipa y Sogamoso, el 70% del día fue en persecución. Los hombres del Education First ahí al frente, tratando de alcanzar a esos cuatro hombres que cada vez iban aumentando mucho más la diferencia y bueno, que se conocen de memoria esa zona. A 30 kilómetros de meta en el plan entre Paipa y Sogamoso, los interesados por la etapa y si ya pasaron a ayudar. Estamos hablando del de CUNY Quick Step y del Emiratos Árabes Unidos, los hombres que iban a disputar el embalaje y a 17 kilómetros de meta fueron cazados. Una etapa loca, así la definió Sergio Andrés Higuita, no solo por los ataques de su equipo, sino porque sobre el final, a dos kilómetros de la meta, corredores que buscaban protagonismo se lanzaron en solitario, como el caso de Robinson Oyola del Team Medellín y Sebastián Buitrago de la Selección Colombia. La joven contratación del Prey Mérida de Mikel Landa, que fue devorado literalmente por el tren del de CUNYC, que de nuevo hizo de todo para lanzar y ubicar a Álvaro Horsch, pero ya en la definición hombro a hombro con Juan Sebastián Molano, ganó el hombre del Emiratos Árabes Unidos. Hoy la estrategia fue diferente, Molano cogió la rueda de Horsch, y aunque la línea de meta se veía muy lejos, fue el que se lanzó primero y bueno, le gana Alvarito, pero detrás venía Edwin Ávila, el hombre del Israel. Recuerdan que se los mencioné, que lo tuvieran muy presente, si no han visto el video con los equipos y los favoritos, acá les dejo el link, también les recomiendo ver el video con el análisis en detalle de las etapas, porque aún nos faltan etapas supremamente interesantes. Al final del video aparece el recuadrito con el link directo para que lo vean. ¡Horsch! Llegó tercero y la cara de desilusión, pues no puede ser otra más que esta, porque en los dos intentos ha tenido todo para ganar, pero no sabemos qué es lo que le falta, para mí que es como muy pesado y todavía le falta esa explosividad, trabajarla mucho más. Molano es un hombre que tiene mucha más cancha en el tema de los embalajes y sobre todo acá en Colombia, porque él se hizo acá, y bueno, está en su tierra y en la altura, así que es de entender, porque Álvaro es de la costa, a muy baja altitud se formó en la pista, y bueno, todos estos factores pues influyen a la hora de la definición de un embalaje. En cuarto lugar llegó Julián Molano, el hermanito de Juan Sebastián, corriendo por la selección Colombia, que también al cruzar el meta estaba feliz por el triunfo de su hermano. Cerrando el top 5 quedó Jonathan Restrepo de El Androni. En este desorden de la llegada veíamos a Richard Carapaz adelantándosele al tren de lanzadores del Quick Step. Ahí se nota el interés del Team Ineos por descontar esos 46 segundos valiosos que perdieron en la contrarreloj por equipos. Lo intentaron con Egan al inicio de la etapa, luego en la fuga con Henao y después sobre el final con Richard Carapaz. No sé ustedes, pero desde mi punto de vista me parece un poco osado e irresponsable al mismo tiempo meterse en ese momento en que los velocistas van a más de 60 km por hora y que esa gente no piensa. O sea, ellos están midiendo cada centímetro que tienen a su alrededor para aprovecharlo al máximo. Si un corredor no tiene la potencia que tienen ellos para estar ahí disputando el embalaje, me parece que antes están obstaculizando la pista. Seguramente Richard Carapaz creyó que podía hacer lo mismo que hizo en la etapa 4 del Giro cuando sí le salieron las cosas, pero en ese momento el terreno era completamente diferente porque era una etapa para velocistas pero completamente inclinado su final y ahí sí obvio pudo ganarle a los sprints, pero acá pues era completamente llano y ellos ya venían lanzados y se atraviesa. No sé qué piensan ustedes, por favor dejen sus comentarios, pero con mucho respeto tanto para el corredor como para mí que estoy dando mi opinión. No sé qué opinan ustedes, así que los quiero leer. Gracias por acompañarme, gracias a todos los que se están sumando a la comunidad en la ruta. Gracias por suscribirse, por activar las notificaciones. Nos vemos mañana con el resumen de la etapa 4, que en un 70% es el mismo recorrido de hoy. Salen de Paipa, van hasta Tierra Negra, coronan el moral de ida y de vuelta, vuelvan a pasar por Tunja, por Convita, Duitama y ahí ya desvían hacia el municipio de Santa Rosa de Viterbo. Finalizan en premio de montaña de tercera categoría. Así que la jornada de mañana es para cazadores de etapa, siempre y cuando no perjudiquen la general. Gracias por acompañarme, nos vemos mañana con el resumen de la etapa 4. Seguimos en la ruta. ¡Suscríbete al canal!